¡Hey! ¡Hey! ¡Qué bonito se siente! ¡Un momento, dos, por favor! ¿Me puedes arreglar un poquito, por favor? ¡Cuántos sentimientos en la voz de nuestro bonito, Casado Rolme! Así es, le canta a las manzanitas ilusionadas que llegan a la capital a buscar un futuro mejor ¡Móximos al azar! ¡Y yo más producciones! ¡Toda la vida, toda la vida! ¡Esa evolución, esa evolución vendió por el patrocito del registro ¡Viva! ¡Va a mí! ¡Vamos, Elvis! ¡Va, que fuerte! ¡Va, que fuerte! ¡Viva! 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 ¡Y yo más produzione! ¡Besón, besón! ¡Besón, besón! ¡Besón, besón! ¡Besón, besón! ¡Sagirá tu querida con la visión con el plan! ¡Borra, en contra de la visión! ¡Arriba las mujeres! ¡Muy bien, paisanita! ¡Viva, vida! Que tiene que ser así. ¡Que tiene! Que podría ser un saludo. ¡Cuando te escuchas el vino de mi corazón, paisanita! ¡No vuelves! Buenas tardes. Para mi fornerita, para mi fornera Tú no estás a ver, pero yo no te quiero Tú no estás a ver, pero yo no te quiero Tú no estás a ver, pero yo no te quiero Crece, crece, crece Adiós, 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 adiós Que me voy a perder ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Arriba los soldados! ¡Los de Cahuasca! ¡Basta! ... ¡Arriba los soldados! ¡ dingen en tu berries y corazones! ¡Los de Cahuasca! Pobres y mujeres con la palma se rí, Pobres y mujeres con la palma se rí. 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 Pobres y mujeres con la palma se rí.